Largaron el clásico Pedro Chapar. Grupo 3 en la escala internacional. Sale resueltamente a hacer la volantera por el lado exterior de la pista. El número 7, Tomero, tira cuerpo de ventaja sobre el número 6, Chivilco. En la tercera ubicación gana Terreno por dentro el número 2, Willy Dubái. Más atrás viene corriendo el 3, Yudoka, que corre con su jockey desestribado. Van en busca llave la señal indicatoria de los 1.000 metros y va a haber lucha de la volantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 7, Tomero, pequeña ventaja sobre el número 3, Yudoka. En la tercera ubicación gana Terreno por el lado interior de la pista el 2, Willy Dubái. Más abierto lo viene haciendo el 6, Chivilco. Por dentro viene corriendo el 1, el Mulsal 0. Viene cerrando la marcha el 5, señor Emperador. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso, el tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes varios competidores en lucha por la primera ubicación. Tomero, pequeña ventaja sobre el Yudoka. Gana Terreno por el centro del piste el 6, Chivilco. Por dentro el 6, el 2, Willy Dubái. Más abierto viene atropellando el 1, el Mulsal 0. Descuentan los últimos 350 metros para el disco. Sin lucha pasa a comandar la carrera. El 2, Willy Dubái va estirando varios cuerpos de ventaja sobre Tomero. Más abierto el 6, Chivilco. Desde el fondo el 1, el Mulsal 0. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. Y corre fácil el 2, Willy Dubái. Corre con el triunfo asegurado. Último 50 metros para el disco con Gonzalo Han. Se impone el 2, Willy Dubái. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación viene atropellando el número 1, el Mulsal 0. Y cruzaron el disco.